Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Chicos de Baleto, este primer evento Trae el argentinazo, estamos con Francisco Chávez Es un placer mío siempre venir aquí No vengo de hace mucho tiempo, ha casi un año ya A este lugar, es mi segunda vez Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Es un vencido por el mundo No es así, no puedo cambiar Es un reino sin receta Y tu amor, mi ángel me da Es un vencido por el mundo Es un vencido por el mundo La Arequipa ha venido un montón de veces Ya conozco a la gente Ya la puedo vacilar y todo Así que es normal, genial Celebrando es sábado Así que, bacán Nos vamos a quedar todavía el domingo entero Para visitar a Arequipa ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Qué tema te gusta por la letra? Por la letra y porque me gusta más Un tema que se llama Nena Un chico que le está diciendo a una chica Que no va a encontrar lo que espera en el paraíso Ni en el infierno Y al último le dice No importa donde vayas No vas a ser feliz si no estamos los dos Todos los temas de Calamar hoy día En la voz de Francisco Chávez Lo máximo Francisco De boleto hoy día Así es, de boleto mañana la verdad Y nada, hoy día un juergón Y espero se diviertan Y nada, hoy día un juicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.